hola hola cómo estás bienvenido a mi rinconcito la primera vez que nos visitas muchísimas gracias por tu tiempo y claro yo te invito a que te suscribas y que formes parte de esta familia en este canal tenemos perfumitos de todo tipo también tenemos maquillaje y belleza así que si es a lo que te pudiera interesar por favor forma parte de esta familia mi nombre es Heidi y empezamos bueno y ahorita en verano hemos tenido en muchísimos perfumes nuevos así que hoy te traigo algunos para que los conversemos que los platiquemos y que también tú me cuentes en los comentarios cuáles te interesan cuáles quisieras comprar cuáles y cuáles no cuál es tu perfume cítrico favorito lo vete por un tour refresquito o algo que picar y empecemos con el primero y con el que vamos a empezar es con azure fantasy de oriéntica yo acá tengo un dicant todos los que vas a ver hoy los tengo ya sea en indicando o en pequeños viales porque todavía no no estoy tan decidida si los pienso comprar o no así que vamos a ver este perfumito la verdad es que es bastante nuevo tiene un tiene una presentación tiene un empaque precioso sea te roba la vista es muy parecido a sus hermanos pero este se mira un poquito más más elegante no y que te puedo decir el aroma perfecto para este verano es un cítrico unisex delicioso vamos a ver qué notas no declaró entre sus notas de salida nos declara que tiene bergamota jengibre nuez moscada y menta en sus notas medias tiene geranio lirio de los valles y jazmín y en su nota base tiene ámbar gris almizcle y madera de galla déjenme contarles amigos que antes de yo ser una gourmand lover y que me encantan los perfumitos sumamente dulces a mí siempre me han encantado los perfumes cítricos amigos me fascina yo tengo una colección bien 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 grande con el perfume cítrico si tú estuvieras interesado o interesada en que pues te hiciera un vídeo con exclusivamente cítricos déjame en los comentarios y yo con todo gusto te lo hago entonces me encantan disfruto muchísimo estas fragancias está en primera te digo que es un unisex delicioso siento yo que no está ni muy para del lado femenino ni muy para el lado masculino simplemente es un unisex sumamente bien hecho en su salida lo vas a sentir obviamente cítrico porque esa bergamota con un poquito de jengibre y un poquito de menta por esa menta este perfume es realmente chispeante es es jugoso y es bien bien fresco es bien rico ay qué rico cuando ya va secando empiezas a sentirle también es el lirio de los valles el lirio de los valles le da un toque tan fresco a los perfumes y también es un toque fresco un toque limpio el jazmín se deja sentir pero es un jazmín es un jazmín muy suave generalmente el jazmín es bastante cremoso en los perfumes sin embargo acá por ese lirio del valle está como que más suavecito está más tranquilito y sólo le da ese dulzor ay es que es delicioso pero es un dulzor suave amigos este perfume no es no es un no es un perfume dulce pues no es más herbal fresco ok y por último en su secado le vamos a sentir las tres notas que nos mencionan que son el ámbar gris el almizcle y la madera de gallac gracias a su secado este es un perfumito un poquito más portador no es no es no es un body mist por ejemplo que yo te puedo decir que por cierto si quieres saber qué body mist están buenísimos para este verano no te pierdas el videíto ok ya lo tenemos que voy a poner tanto acá como en la cajita de descripciones para que no te lo pierdas entonces como te comento gracias a ese a esa cama que tiene tan deliciosa del almizcle y de las maderitas que tiene lo hace un perfume bastante portador aunque lo considero un perfume sumamente juvenil no lo considero sumamente informal siento que es un versátil total este es un todoterreno amigos este te puedes ir en la mañana en la tarde en la noche algo formal algo no tan formal algo un poquitito más elegante sobre todo con este calorcito que nos estamos muriendo todos acá entonces este es un perfume riquísimo no es agobiante no es intrusivo pero como te comento tiene presencia tiene porte vale la pena totalmente lo pienso comprar en grande todavía lo estoy lo estoy pensando porque ese si está bastante carito si orientica creo que últimamente subió muchísimo sus precios la formulación de este perfume está bastante bastante bueno me duró cinco horas en piel y luego en ropa me duró hasta el día siguiente pero creo yo que su duración es muy buena porque generalmente los cítricos cuesta que se queden un poquito más con nosotros tienen como que a huir más rapidito de nosotros en cambio este la verdad es que se queda una unas buenas cinco horas proyección moderada y estela también moderada claro va a depender de las atomizaciones pero en verdad está riquísimo como te digo un todo terreno delicioso si te gustan los aromas cítricos pruébatelo por favor porque te puede gustar muchísimo que está muy bueno bueno y ahora vamos a ir con otro y este es de marc jacobs este se llama de isi ever so fresh yo tengo por acá el vial una muestrecita que me llegó acá está el perfumito por supuesto tú vas a estar viendo el frasquito en gran este amigos tiene una nota que es un poquito conflictiva para mí que es el mango de hecho es su primera nota de salida en su nota de salida nos declara mango piña mandarina en su corazón dice que tiene flor de azar del naranjo agua de rosas y tiene madera de cashimera por lo mismo de tener mango amigos yo tengo que ser muy cuidadosa con esta nota porque en mí esta nota tiende a sentirse bastante sintética y estilo medicinal entonces este por supuesto que no sólo lo probé en piel sino que lo estuve probando en papelito ay qué rico y como era de esperarse en el papel es muchísimo más dulce que en mí pero a pesar de eso a pesar de que mi ph mata el mango y los hace sentir medicinales feos sintéticos este fíjate que no no se siente bastante dulce bastante rico yo no te diría que se le siente el mango tan tan declarado como mango no sino siento que si es una mezcla entre las frutas que nos menciona que es la mandarina la piña y el mango entonces hicieron ahí como como una pequeña ensaladita de frutas por ahí e incluyeron estos tres ingredientes entonces a eso es a lo que vuelve no siento yo que se destaque por ejemplo la piña o que se destaque más el mango o la mandarina no puede ser que en su salida se sienta un poquitito cítrico por esa mandarina pero luego se convierte en un perfume dulcecito ok es un perfume bastante bastante dulcecito es muy disfrutable es muy rico el problema que yo tengo con mar jacobs es que esos perfumes a mí no me duran son contadísimos los perfumes que realmente se quedan conmigo este tuvo en mí una duración de tres horas una proyección de moderada a baja ok y tengamos en cuenta que este es un off-fresh ok o sea que es todavía más fresquecito y más suavecito que esos otras líneas entre sus notas nos comenta que tiene agua de rosa esta rosita se la vas a sentir únicamente ya en el secado y como lo menciona no es una rosa es un agua de rosa o sea es bien bien sutil esta nota pero le da un toquecito rico no para que no sea únicamente tropical sino que también tenga sus toquecitos de flores y por supuesto también nos menciona en la final de sus notas esta no es una nota predominante ok esta nota solamente está como que abrazando y siendo como que camita verdad para que descansen ahí las demás notas pero este definitivamente yo lo siento más un tropical fresco y amigos de que es disfrutable es disfrutable pero pero recordemos que los perfumes de mar jacobs son caros amigos entonces la verdad no sé si por un aroma así es un aroma muy rico es muy disfrutable pero es bastante sencillo no es no es nada complicado eso sí es dulcecito es fresco es femenino te lo puedes llevar a cualquier actividad de día de noche pues a menos que haya demasiado calor de lo contrario lo considero ya un poquito más informal lo siento un poquito más más casual más fresco más más juguetón si no lo siento ni tan elegante ni tan portador pero para las mañanas creo yo que este podría ser un perfume que te podría quedar muy bien muy delicioso pero por el precio pues yo no me lo pensaría comprar pero pues eso ya depende de gustos a gustos y aparte es su duración verdad en mí es bastante bastante bajita como te comento tres horas entonces ya lo dejo a tu discreción y ahora vamos con otro que también estaba yo ay no sé mejor definitivamente me pido el decant y te estoy hablando de yarato de la tafa y este también me tenía un poquito preocupada porque de igual manera tiene el mango y no mucho me gusta la cual es el coco el coco si no está bien elaborado a mí no me gusta porque lo siento demasiado chismoso sí y lo siento muy sintético entre sus notas de salida nos declara que tiene mango coco y maracuyá en su corazón tiene jazmín heliotropo flor de azar del naranjo y en su base tiene vainilla cachimira y almizca amigos este perfumito ha sido una sorpresa para mí porque como te comento tiene dos notas que no yo soy tan amiga de estas notas pero aquí están desarrolladas bastante bien si es un perfume bastante rico muchísimo más dulce que el anterior si te das cuenta comparten notas pero no son perfumes que sean parecidos este es muchísimo más dulce y te dura muchísimo más que el de marc jacobs ok y en este ese ese coco se siente bastante es como una leche de coco con mango ok es sumamente dulce cita pero no es tan dulce que te empalague que digas tú no no lo puedo soportar para este clima tropical fíjate que no es bastante versátil quizá no es el más elegante ni el más portador pero siento yo que si te puede sacar perfectamente de algún apuro verdad y obviamente por la mañana creo yo que está delicioso para utilizarlo y fíjate que este me duró en piel más o menos unas cinco horas y en ropa prácticamente hasta el día siguiente entonces la verdad es que tuvo una bastante bonita duración y como te comento después de esa como como leche de coco que envuelve al mango también le puedes sentir un poquito el heliotropo la flor de azar del naranjo el jazmín siento yo que está muy parecido como en el en el anterior está únicamente ahí para darle cierto toquecito pero no es una nota predominante y a lo que sí le vas a sentir bastante es la vainilla la cashmira y el almizcle esas notas están están y se empiezan a sentir más o menos ya cuando el perfume tendrá unos 15 minutos en ti y se quedan a lo largo de todo el perfume y precisamente por eso es que el perfume siento yo que logra quedarse bastante en piel porque no es exclusivamente frutal y creo que también por eso no 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 me cansa tan rápidamente el olfato porque no es sólo fruta no sólo fruta fresca no tal vez únicamente sólo a considerar que este manguito que yo te comento y este coco y esa como leche que se junta entre 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 ambos se siente un poquitito sintética ok al inicio pero después gracias a la vainilla y al y a la cashmira siento yo que lo hacen un poquitito más cremoso entonces esa parte sintética como que la sientes menos me explico entonces la verdad es que fue una grata 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 sorpresa bastante recomendado y continuando con la notita de coco que como te comento no soy yo muy fan te traigo este otro de por acá que se llama skylar clean beauty y este se llama coconut co tú vas a estar viendo el el empaque grandecito estos ellos los he visto en sephora y algo bastante particular de esta marca es que ellos son completamente clean entonces sus composiciones son veganas y son libres de crueldad animal en muchas veces estas composiciones a veces no no son tan duraderas en nosotros por ejemplo está el perfume de en ariana grande también que son composiciones veganas y de igual manera están también en los perfumes de oriflame oriflame que también son veganos verdad con los de oriflame yo te he contado que no he tenido muy buenas experiencias pero me voy a comprar uno o dos más para ver si con eso ya me va un poquito mejor ahora este a diferencia de otros perfumes que he probado que son veganos que no me duran absolutamente nada amigos este sí me duró las cuatro horas ok este sí me duró las cuatro horitas y hay no te he dicho las notas que tiene este tiene pergamota coco y ámbar te comento este en su salida tiene un poco tan tan orgánico tan natural tan fresco no se siente sintético es un poquito tan tan real y tan orgánico que realmente es disfrutable y es fresco a comparación de otros cocos que como yo te comento son muy dulces o son muy sintéticos este no este lo vas a sentir realmente orgánico ok como si fuera un agua de coco después de esto cuando empieza ya a estar un poquito más en tu piel ya que ha pasado su apertura ya la sientes más como una leche de coco ok ya no es tanto el coco como tal si no es una leche de coco porque se vuelve un poquitito más dulce por el ámbar pero no es no es un dulce empalagoso ni tampoco es un dulce artificial no está muy bien hecho y termina secando en eso en una como leche de coco dulcecita orgánica rica y como te digo algo que me pareció bastante curioso es que este si me duro por lo menos las cuatro horas ok en su estela es de moderada a baja no te voy a mentir no te voy a decir uy todo el mundo te va a estar oliendo no es un poquitito más discreto ok pero eso no le quita que está delicioso y que está muy orgánico y te prometo que para alguien que no le gusta el coco que este coquito le haya gustado y que lo haya sentido yo o sea yo realmente disfruté el tiempo que estuve probando el perfume por supuesto que haciéndole layering con una cremita o algo así ya te podría durar un poquito más pero solito son cuatro horitas bien disfrutables bien ricas no son perfumes tan económicos pero siento yo que valen la pena si tú estás más inclinada como que a ese tipo de clean beauty no y que todo es 100% orgánico ok así que súper recomendado me encantó quiero probar más de esta marca definitivamente creo que muy pronto me voy a estar adquiriendo un discovery set para ver qué aromas me gustaría probar en grande ok pero por el momento me encantó ok amigos y para terminar con broche de oro este perfume si me encantó este te puedo decir que me fascinó me encantó este si me lo quiero comprar nada más tenga yo la oportunidad si eres amante de los cítricos esto te va a volar la cabeza está riquísimo tiene el nombre más largo del mundo north stack expressions 4 o como se pronuncie la última palabra pero pero es 4 no este fíjate que nos dice que tiene mandarina naranja siciliana bergamota y jengibre lo que lo que mira esto en su en su frasco que es un frasco anaranjado jugoso así es la fragancia oh dios santo dios santo este perfume dicen que es de uno de louis bouton yo la verdad es que nunca he sido fan de esa marca no nunca me ha interesado ni su ropa ni sus accesorios ni sus perfumes aparte que sus perfumes son carísimos yo creo que rondan yo creo que rondan más o menos por ahí de los 400 dólares o algo así son mucho más caros que los de tom ford y como te digo no es una marca con la que pues yo diga wow quiero tener algo de 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 louis bouton la verdad es que no es una marca que me llame la atención entonces pues nunca había escuchado acerca de este perfume pero dicen que este es el duque de ese y déjame decirte que que perfume más delicioso en su apertura sientes una mandarina jugosa dulce totalmente dulce 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 que está acompañada con un poquito de sal diría yo tiene haz de cuenta que es esa naranja dulce 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 y tú le agregas unos cuantos granitos de sal pero son dos tres granitos o sea no no es un perfume salado pues no 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 y es sólo en su salida la bergamota también se hace presente no creas tú que no está se le siente ese 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 como sumo tan rico que tiene la bergamota y eso le da una personalidad al perfume amigos no no lo tiene declarado pero yo siento que este perfume en su secado tiene que tener un poquito de almizcle o o algo porque este es un perfume portador amigos no es informal siento yo que este es otro todoterreno y para estos calores ay dios mío es que este es un perfume riquísimo es rico es adictivo este amigos es de los perfumes que cuando te lo aplicas te sientes con energía te sientes alegre te sientes bien es de esos perfumes que te inyectan esa esa alegría luego de esto ya se queda un poquitito más lineal ok y lo que vas a seguir sintiendo en tu piel es esa mandarina con la naranja y está sazonadita con ese jengibre y lo abraza ese almizcle que te digo que yo le siento ok entonces es un perfume que no sólo es alegre es chispiante te puedo decir que es para prácticamente cualquier ocasión no creo que nadie se moleste ni se ofenda si lo siente tiene bastante buena duración en piel más o menos seis horas proyección yo te diría que unas dos horas bastante potentes después se transforma en una estela moderada y ahí se queda no baja más las personas que van a estar cerca de ti te lo van a poder percibir no te van a necesitar abrazar para poderse lo sentir no es un perfume que tiene una estela bastante amplia incluso si tú eres más bondadoso con las atomizaciones por supuesto que te va a durar un poquito más y por supuesto que vas a proyectar un poquito más no huele a perfume barato no huele a perfume sintético no está muy bien realizados y no es un dulce agobiante no recuérdate que te digo cítrico es un cítrico dulce ok está muy bien combinado totalmente un es un perfume 10 de 10 este perfume si me dejó encantada amigos desde que lo tomé por primera vez dije esto tiene que ser mío por muchísimo tiempo mi cítrico favorito fue este de versace el dylan turquesa pero amigos este vino y fue así de con permiso con permisito pruébalo pídete un dicant piden pídete una muestra porque siento yo que si te gustan los cítricos este no te va a defraudar te va a encantar porque está está de 10 ok amigos y esto ha sido todo por el día de hoy en probando perfumitos veraniegos espero que te haya gustado tengo muchos otros viales de los que te quiero venir a contar mi opinión sólo que los ando probando estate pendiente porque no sólo tenemos perfumes de diseñador sino también tenemos bastante nichos ok y tenemos bastantes árabes y también tenemos de catálogo amigos así que por favor no te lo pierdas tú mejor suscribe para que no te pierdas todo este contenido se vienen vídeos de dubs también cuáles son parecidos cuáles no y no 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 se te olvide suscribirte recuérdate que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón te agradezco por tu tiempo yo te veo en un próximo vídeo adiós